Hola Cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Cáncer La calma debe imperar, no permitas que una relación comercial se rompa Puede que haya razones valederas en el presente, pero en el futuro sería un tremendo error no contar con estas personas Por ahora parece que todo está mal, que sobran motivos para la ruptura Pero ten presente que todo cambia, todo muta Y lo de ustedes se dirige hacia una situación mejor Que todos se serenen y piensen bien antes de tomar una decisión de la que luego se arrepientan Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Cáncer Hoy Arcanos A ver, déjame pensar Esto es lo que he encontrado en internet sobre Cáncer Hoy Arcanos Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de cáncer esta semana, novios, enamorados, esposos Es preciso un encuentro más profundo en el plano físico Muchas parejas, cuando el tiempo pasa, comienzan a flaquear en este campo Hagan algo al respecto Si eres hombre Cierto es que la costumbre es asesina de la pasión Pero hay maneras de recuperar el interés Sean creativos, sean lúdicos Atrévanse a más Ambos podrían descubrir facetas escondidas y sorprendentes Que reavivarían el fuego de esta pasión Si eres mujer Tienes que llegar a un entendimiento con tu pareja en cuanto a esto Quizá el problema es que ocurrieron cosas que no fueron de tu agrado Y te fuiste alejando cada vez más Bueno, hay que resolverlo Caso contrario, la relación peligra Y se entiende que no es el escenario en el que te quieres desenvolver Trabajador dependiente profesional de cáncer esta semana Hay personas que no insistirán y que podrían abandonar el barco No estés tú en esa lista Demuestra que eres fuerte, enérgico, decidido Porque si otros se van Puede que hasta dejen espacio para seguir creciendo al interior de la organización Un superior tiene desconfianza Pero tienes que hacer que vuelva a creer en ti Demuéstrale con hechos Que tu presencia se justifica Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de cáncer esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Tu soledad puede llegar a su fin más pronto de lo que crees Porque hay alguien en tu camino Pero tendrás que modificar tus estrategias Tu apariencia Una completa renovación de tu ser Si eres hombre Los pocos resultados que has tenido en el pasado Disminuyen tu confianza Es natural Se entiende que sientas esto Pero hay que sobreponerse Si uno pierde la esperanza por completo No habrá nada por recuperar después Y francamente no estamos en una situación tal como para que te sientas así Levante el ánimo Y sigue andando Si eres mujer Tienes todo para ganar en el terreno del amor Siempre y cuando Recuperes la emoción que antes Te motivaba Te elevaba Te hacía alguien mejor Recuerda a esa persona que eras Replícate a ti misma En ese trayecto En ese esfuerzo por mejorar Alguien aparecerá en tu camino En un inicio quizá No sea algo muy sorprendente Pero dale la oportunidad de que te demuestre Que es para ti Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Hola Siri Hola Stuart Busca en internet Cáncer Hoy Arcanos A ver Déjame pensar Esto es lo que he encontrado en internet Sobre cáncer Hoy Arcanos Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial recomposa Pocah A nivel mundial Pero